Música Hola, muy buenas a todos chavales, ¿qué tal? Espero que estéis bien Y estamos aquí en la misión enterrado vivo Objetivo, perseguir a los miembros de la división de sucesos paranormales de las SS por las tumbas Y localizar la salida de las tumbas Y ahí está para que lo leáis Bueno, tengo mucho miedo porque ya veréis que aquí ya vienen... bueno, ya veréis ya Este es el sarcófago Ábrelo inmediatamente Pero... Ábrelo Heimler Himmler estará muy satisfecho No, no debe Madre mía, chaval, qué mal rollo, ¿eh? Cómo ha salido el tío corriendo, ¿eh? Madre mía, ya, ya, ya veréis de este nivel, ya Solo digo que esos gritos no han sido de persona Ay, Dios El terror que yo paso de pequeño con este juego también Al igual que donde hay me splitter y eso Ay, vamos allá Si mal ascensor esté bajando lentamente ¿Hemos llegado? ¿Se ha soltado? Hostia Ya han visto Madre mía Yo no quiero pasar por ahí por esa puerta porque ya me acuerdo Vale Qué pena que esto no lo puedan tener los jugadores de PC, chicos Como dije En PC estas misiones que no estén tan buenas, la verdad Y además que es más corto el juego en PC, ¿sabes? Porque empieza a partir de... De ya veréis que misión... Ya lo veréis en PC a partir de que misión empieza, ¿vale, chicos? Vamos allá, chicos Aquí llega Habéis escuchado eso Decidme que lo habéis escuchado Tengo miedo O sea, no me digáis Cierra, cierra No puedo ¿Se escucha algo? ¿Qué es ese ruido? Hostia, qué susto me ha dado Joder, me he cagado en la puta Ay, qué... Qué puto susto Coño Hostia, habré bajado el volumen porque... Joder Me va el corazón de mí, les lo juro, ¿eh? No sean bromas, chicos Me ha asustado Míralo, hijo de puta Son putos... Bueno, son momias Pero son momias zombie, chicos Miradlo Tengo miedo Ah, que la tenía detrás encima Madre mía Eso es lo que me da miedo en esta vida Tenerlo detrás Coño Encima vienen los cabronazos estos americanos, macho O sea, americanos, digo Los nazis Hola, amigo Está llena de vitalidad Madre mía Y creo que no puedo volver A ver Sí, puedo volver Tengo miedo Ya empieza el terror, chicos De aquí va a salir uno ¿No? ¿Eh? Una palanca Ah, esto era una trampa Mirad Creo que era una trampa, ¿eh? Ay, Dios Es una trampa Cuidado ¿No? Qué raro Yo recuerdo que había trampas que se caían y todo eso Igual es luego Esto es una trampa Mirad ¿Paso corriendo? ¡Uh! ¿No? ¿No se ha activado esa trampa? ¿Momento? ¿No se ha activado y no sé por qué? Miradlo Esto era una trampa, ¿eh? Tengo miedo ¿Qué queréis de mí? A tomar por saco, coño ¿Qué es eso? Miradlo qué mal rollo da Encima cuando estos gráficos están mal Lo puedo dar mal rollo Yo lo digo, ¿eh? Quiero Quiero una versión en HD de este juego, tío Fue tan bueno Uy, escucho pasos No, son los míos, son los míos Me estoy volviendo loco, tío Tengo que salir de aquí Es que mirad qué mal rollo ¡Venga, vamos! ¡Rápido, rápido! ¿No me dejéis aquí? ¿Qué ha sido eso? Leí a ver de patadas al hijo de patadas Están hechos... Están hechos sus mierdas los cabrones Madre mía, ¿verdad? Me lo he metido una patada Y ahora por dónde? Ah, por aquí Se escuchan pasos, tío Ahí he subido un poco el volumen, ¿vale? En el vídeo, para que lo escuchéis O sea, se escuchan pasos, tengo miedo Se escuchan pasos ¿Por qué vibra todo? Bueno, al menos no van a por mi... Los nazis Madre mía, mirad qué mal rollo dan Vienen dos, ¿no? ¿Quieres patadas? Estos eran los pasos que se escuchaban, creo, no lo sé ¿Qué es eso? ¿Veis como un movimiento allí? Ah, es un zombi, mirad Mirad qué mal rollo dan Madre mía Venga, vamos Espera, te voy a coger una... De aquí va a salir algo, ¿no? Me da un mal rollo eso Es que lo sabía ¿Para qué coño hablo? Y mirad que yo no había jugado al juego desde hace... Buah, años Que no lo había tocado Y no sé por qué Pero me da el presentimiento de que iba a salir... Que iba a salir ahí el zombi, ¿sabes? Bueno, venga Vaya, no hay palanca Esto me da más mal rollo aún Sale con antibalas Vale, perfecto ¿Qué era eso? ¡Yo! Se van a abrir Se van a abrir Oh, un botón ¿Hola? Qué raro, no hay nadie ¿Hola? Ya vienen Bueno, a mí no me llevo sujeto del tesero Vale, pues ya está Ahora por aquí No ¡Hostia! Voy por aquí arriba Madre mía Pero qué mal rollo, tío ¡Hostia! Eso sí que me ha asustado Lo habéis visto, ¿no? Madre mía O sea, eso me ha asustado Ha salido un plan He activado Vale, 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 vale Perfecto Solo nos queda localizar la saluda La saluda La puta salida De esta mierda, sí, tío Mirad este tío ¡Ah! Ya sé lo que se ha abierto O sea, que eso es la salida Vámonos Debería cerrar la puerta Voy a cerrarla Porque mejor Mejor, mejor Que no vengan Vale, vale, vale Espero que No encontrarme llamas mumias No jodas Que se me ha cerrado la puerta ¿Y ahora qué estaré? Esto plagado De mumias Ya está la cancioncita ¿Viene por mí? Escucho los disparos Sí, mirad Viene por mí ¿Dónde está? Madre mía Ah, es por aquí Coño, 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 coño ¿Qué mierda pasa? ¿Y la salida de este sitio? ¿Dónde coño está? Ah, ah, ah Se escuchan pasos Ah, por aquí Madre mía Me han reventado Oh, salida de las tumbas Por aquí Hostia, se han matado La salida Por aquí, por aquí Perfecto, chavales Ya hemos salido Madre mía La verdad es que esta misión Ha estado escalofriante ¿De dónde podemos mejorar, chicos? Nos vemos en el próximo capítulo Y... Adiós Adiós Adiós